la elección interna para la 738 y los grupos que componen el acuerdo ¿cómo va la cosa? ¿cómo viene? bien, hablábamos con Lilian y con primero el mérito de todos los compañeros Susana, el tío García que estuvo con la guitarra todos los que nos visitaron, compañeros de otras listas del Frente de otros candidatos que fueron a acompañarnos porque el local no tiene pinta del local político tiene más bien pinta de una casa y es un poco la forma que queremos hacer política y la forma de que estamos hoy llamando a todos los riverenses a que vayan a votar hay gente que está o se está corriendo diciendo bueno, la interna del Frente es fácil pero más que ser fácil, la interna del Frente es decisiva para poder elegir a los convencionales que van a elegir a los candidatos a intendente y en consecuencia van a incidir sobre los ediles y ya estuvimos una experiencia mala con tener ediles que se nos van o que se quedan o que no acompañan y creo que el Frente Amplio que creo y yo y muchos compañeros debe aspirar a gobernar Rivera en algún momento tiene que empezar a armar equipos tiene que entrar a ser creíble a que el vecino que nos vota a nivel nacional que ganamos siempre la primera vuelta que no se vaya con la idea de cordón, cuneta y calles sino que piensen en el desarrollo yo les daba un dato hoy que dos de cada tres niños que hoy están en primaria van a trabajar en un oficio que no existe imagínense si deberemos en una frontera como la nuestra estar invirtiendo en cultura, en educación en educación a partir y cultura a partir del deporte en lo que es el desarrollo en sí nosotros pensamos por qué las empresas no vienen a Rivera y se van a Tacuarembó, se van a San José, a Durazno por qué si acá tenemos lo que históricamente decimos es un lugar estratégico para el comercio y la empresa y muchas empresas han venido y han mirado y se han ido vine, miré, algo tiene que no funciona no sé qué es lo que pasa claro, y ahí hay un aspecto de desarrollo que hay que pensar un aspecto de desarrollo que va más allá de quienes son los gobernantes un aspecto de desarrollo que implica que hay que pensar a Rivera como para mí el cuarto polo de desarrollo del país ahora con la universidad, con el hub logístico, el tren con todo lo que implica recuperar y nuestro socio Brasil pero no solo eso, sino que perder el hub logístico que se va a definir en no más de 5 o 10 años es quedar afuera del comercio en Latinoamérica con el Pacífico y el Atlántico sin duda hay que tener una mirada más a largo plazo más de que si gano la elección o no sino hay que pensar en desarrollo en serie porque además Chile ya, ya, digamos está casi definido que es la puerta de entrada, ¿verdad? exacto, y nosotros estamos discutiéndola exacto cuando deberíamos estar definidos como el hub que creo que el gobierno nacional ha dado pasos en eso en el comercio con China, ha dado pasos en eso en el desarrollo logístico está dando pasos con el tren pero bueno, si en lo departamental nos seguimos con la parte un poco más artesanal de los ejes de desarrollo no creo que Rivera dentro de 10 o 12 años sea un buen lugar para que nuestros hijos puedan vivir acá tendremos que ser seguramente vamos a ser padres de hijos inmigrantes porque van a ir a buscar otro lugar ¿y quién va a quedar en Rivera? el que pueda ser una mano de obra barata y pueda cumplir con lo que hoy hay que es una economía basada en la informalidad una economía basada en los vaivenes del comercio con Brasil una economía basada en la especulación y bueno, es difícil en sociología decimos que las ciudades fronteras terrestres son similares a las ciudades puertos ¿por qué? porque la gente no tiene identidad la gente va a hacer negocios y yo creo que Rivera tiene su identidad el tema es que está como escondida el vecino tiene vergüenza de ser de Rivera porque hay toda otra moda que dice ser mejor que hace ocultar nuestra identidad que es tan rica el vallano no está muy bien visto, digamos sí, pero está muy bien evaluado cuando los ayuda a salir de sus problemas por su creatividad, ¿no? claro, por supuesto al inicio porque habla por tuñol no lo tienen después cuando lo conocen y ven que es una persona activa capaz de solucionar el tema del riesgo personas que asumen riesgos moderados y que saben cómo manejarse con el riesgo que en el resto del país no hay personas con mucha capacidad de comercio porque estamos en una zona comercial de vender, de vincularse y esas son características positivas que tenemos y creo que el desarrollo tiene que considerar nuestras potencialidades no se basa en traer una empresa solo de afuera entonces vas a formar gente en Rivera con capacidades para que las empresas entiendan que este es un lugar para instalarse además eso que tú dices es tan real cuando el proceso fundacional de Villa Ceballos no de la ciudad de Rivera que después fue pueblo por equivocación mientras era Villa cinco años después, ¿no? ese proceso cuando uno ve las primeras familias pobladoras era más de un 50% eran todos extranjeros y los había de todos los pelos acá habían italianos, franceses, gallegos, españoles y brasileños obviamente y después criollos, ¿no? entonces es una mistura muy particular que se da en la frontera de sus inicios y eso ha marcado nuestra identidad nuestra manera de ser muchas veces para bien, muchas veces para mal claro, porque el desarrollar la habilidad de no mostrarse todo era una característica siempre digo, si miramos tuvimos a Heber que no era de Rivera a Marilla que no era de Rivera el Rivirense no se mete, no se expone en las radios es verdad teníamos mucha gente afuera trabajando en radio porque hablaban un español aparentemente adecuado sino hoy estamos con las redes sociales dando espacio a la identidad local ¿por qué? y creo que es la propia característica de la frontera ¿no? no aparentar mucho bueno, yo te voy a dejar más tranquilo porque yo soy acá bien de Rivera nacido en la Ribera Chico claro, pero te digo el tema de que del ejemplo ese es decir hay una identidad riverense formada por una multicultura y que no es reconocida ¿sí? no es reconocida por ciertos grupos de poder y eso se reprodujo de cierta forma en nuestra sociedad yo hoy estoy intentando terminar de armar un tipo entrevistas que le voy a hacer a personas de referencia en Rivera para poder identificar rasgos del pensamiento de Rivera en el resto del país yo estoy convencido que gran parte del desarrollo de Uruguay viene por el pensamiento generado en esta multidiversidad de culturas que tenemos en Rivera totalmente y eso me parece que es parte necesaria y fundamental a considerar el desarrollo el desarrollo no es una una calle o una linda entrada a la ciudad o un puente bonito es necesario sí el desarrollo implica saneamiento que no se ve el desarrollo implica educación que no se ve el desarrollo implica cultura que no la reconocemos y ahí es donde creo que hay que trabajar te quiero hacer una pregunta y quiero que la respuesta sea una sola palabra sí o no vas a ser candidato por el frente te saco de lo que estaba pero tiene un propósito sí voy a hacer voy a acompañar la lista 738 en primer lugar está María le damos el lugar porque María viene de la 738 original con Arezzo y decidimos darle el lugar a las mujeres y en la 738 nacional encabezamos con Lilian acá vamos a encabezar con María que es una excelente compañera muy preparada vamos a darle lugar a aquellas personas que están trabajando no queremos una lista muy grande ¿y en octubre? en octubre vamos a ver vamos a ver cómo nos va y vamos a ver cómo viene marchando yo siempre estuve acompañando no como candidato siempre fui segundo o tercero haciendo parte del equipo un armador y sí me parece que no sé cómo me veré en una escena de enfrentar porque mi idea es construir entonces tal vez me llevan a una radio para pelearme con alguien y termino no funciona porque uno no está para eso no soy me parece buenísimo lo que estás diciendo no soy un buen candidato a los modelos tradicionales yo creo que cualquiera que vaya a gobernar y estoy seguro que va a ser el frente porque el pueblo lo va a reconocer necesariamente con o sin mayorías tiene que hacer un gobierno de negociación bueno la pregunta mía apuntaba por tu perfil técnico por la manera que tú tienes de atacar los temas políticos que son sociológicos invariablemente la inmensa mayoría ¿no? por no decir todos y lo abordas con una con una serenidad con un equilibrio pero además de una forma tan profunda tan agradable de escuchar que realmente yo lamento nos quedan cinco minutos tenemos que cumplir con la tanda nuestra e irnos pero no sé podrías darte una vuelta mañana si no es pesado y seguimos hablando de estos temas sí yo no sé si mañana o algún otro momento déjame ver un poco cómo está sí porque tengo la no mañana no me haces que tengo la